Vamos, vení, te digo, vení, Diego, ¿a qué axi hacemos la entrevista con Gonza Castaño? Bueno, Gonza, último partido de Racing en el año aquí en condición de local, sufrido, pero victorioso. Como se le da en el fútbol a los Racing, ¿no? Ya lo habrán dicho en la transmisión. Toda la transmisión, desde que arrancó. Sí, sí, no, pero había sabido que era un equipo que nos iba a entregar, le sacamos 7, le sacamos 5, y se terminó definiendo la última bola. Por ahí también, por errores nuestros, pero... Pero bueno, sabíamos que íbamos a encontrarnos en un partido que no se iban a entregar y que no podíamos liquidarlo, ¿viste? No lo hicimos durante toda la primera fase y hoy tampoco. Eso te iba a preguntar si sorprendió un poco el nivel de unión vecinal, teniendo en cuenta que se lo vio muy, 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 muy intenso con respecto a los tiros de larga distancia, que no fueron lo mismo para Racing porque en un momento eran 0 de 9. Sí, ellos apostaron a eso, a que nosotros remo de afuera, les salió bien el primer tiempo, después, por hace un tiempo, ajustamos un poquito la puntería y no, no nos sorprendió porque sabíamos cómo es unión vecinal, como te vengo diciendo, van, 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 cuando bien o mal, no nos entregarán nunca y sabíamos que iba a ser así el partido, no nos sorprendió. O sea, terminaste con 24 puntos del goleador de partido, me dio la sensación de que ustedes empezaron a leer bien el juego, cuando vos empezaste a atacar mucho el árbol y Álvarez también, cada vez que iban adentro, sabía que se quedaban con algo, le daban los puntos desde la línea o lo dejaban a secas que pudiera atrapar los balones cerca del árbol, básicamente un poco leyeron el juego por ese lado. Y tal cual, nos dimos cuenta que en el primer tiempo se nos estaban cerrando y nos sacaron como final hasta nosotros los tiros abiertos y nos paralizamos. En el primer tiempo no atacamos y después del tiempo era penetrar para que se arruguen un poco más y los tiros ya tiraron con más confianza, porque por ahí los tiros no entregaban ellos, eran dos pases, nos encontrábamos solos y dudábamos. Por ahí de dos, tres pases rompiendo ya tiramos con más confianza. Circular mejor la pelota, encontraron muchas más opciones. De hecho vos, en la primera etapa, lo que hablábamos con Fede, recién tomaste un tiro de media distancia cuando había pasado muchos minutos, como que le faltaba confianza para animarse al aro. Y por qué era lo que apostaba en ellos, a que nosotros o la metamos o la remo y cuando la ramos bajar la confianza y fue así. Dijimos acá en el segundo tiempo que si tenemos los tiros vamos a tomarlo, no dudemos y por suerte en el segundo tiempo la metimos. Y a lo que también planteamos fue que los tiros le íbamos a tener, o en la primera bola o en la última. Tomémoslo en la última bola que íbamos a estar más confiados. Conza, ya para liberarte, qué balance haces de esta primera parte del año y si encontrabas antes de que comenzara el torneo, una opinión positiva con respecto a la posición que tienen hoy. Porque más allá de que haya dos equipos o uno que se libere en la primera posición, encontraron a Racing siempre a tiro de estar ahí en los primeros puestos. Si era lo que pensabas vos anteriormente antes de que comience este torneo. Sí, es una zona muy pareja. Creo que del quinto al primero hay dos partidos. Y estamos bien. Por ahí hubo, podríamos estar con dos juegos más, pero no es merecimiento. El básquet que es jugarlo y ganarlo y no lo hicimos en los partidos que consideramos que por ahí en los papeles era a favor nuestro. Pero no, estamos bien con récord positivo. Había que terminar ganando después de tres derrotas de seguida. Así que tranquilo y estamos bien. Bien, conza, felicidades si no nos vemos y nos reencontramos el año que viene. Bueno, gracias y felicidades a toda la gente de Racing. Gracias.